Pues un gusto, un gusto estar aquí en este bien municipio de Pénjamo, estamos temprano en una comunidad, en Arátsico, estamos en Arátsico, un compreso que estamos ya de mucho tiempo atrás cumpliéndolo, una inversión de 5 millones de pesos que es precisamente un área de donación que tienen ahí, como se creó en la calle, pero ya arrancamos también esta área de donación, donde hay una cancha de usos múltiples, una pistita para dotar, juegos, ejercitadores, después fuimos a la deportiva, para el tercer, ya techado de la planta de esta cancha de básquet, 4 millones de pesos prácticamente, ahí fueron 3 millones de pesos de inversión entre estados y municipios, y luego estamos en esta calle tan importante que siempre desde que estuvo de candidato al alcalde me la pidió, yo digo, oh, esta calle es muy importante, esta calle es muy importante, Santos Desarrollado, si está la inversión, 32 millones de pesos, 31 millones del estado, 1.200.000 del municipio, pero como siempre he dicho, 10 dinero de la alcalde, 10 dinero mío, menos del gobierno federal que no le pone nada, este es dinero de ustedes, de sus impuestos, de la gente, les doy un aplauso para los ciudadanos, que son los que están en la calle, y que la verdad, es una calle que como ustedes pueden ver el listado, nos va a quedar de lujo, porque se van a poner subterráneo las líneas de electricidad, no se me importa, no se me acercan a ver el cablerío ahora, yo estoy viendo para allá atrás, una de cables paquita, hay cables viejos que ya no sabes ni de qué son, ni si sirven, si no, pero que pues no van a poner imágenes, pero aparte la red de drenaje, la red de agua potable, se va, ahí está todo, se va a hacer mis municipios chiqueados, se lo voy a decir porque, porque es uno de los municipios que siempre me ha hecho caso en el tema de invertir en la seguridad pública municipal, yo quiero reconocerle a Goyo, que le ha puesto ganas a la policía municipal, dándoles mejores salarios, mejores equipos, mejores prestaciones, ahí están los listados, una de las policías mejores que tenemos, de las policías municipales más centrales que tenemos en todo el estado, es la de PESA. Un aplauso a la policía municipal de PESA, a Goyo, porque sin duda ha sido un alcalde que sí se ha puesto las pilas en este aspecto y yo he dicho que los alcaldes que le metan a la seguridad los vamos a apoyar, y aquí está la muestra, no solo en la cantidad de asfalto que le hemos dado, ya ni les digas a nosotros alcaldes que creo que se me ponen celosos de que les damos, pero también hay que decirlo, ¿no? Siempre el municipio le pone, siempre está preso a preso. Otro de los municipios que más le mete al campo también es Goyo, preso a preso hay en los programas, ha sido, y se entiende, ¿no? Pues teniendo 300 ejidos, 700 comunidades, es importantísimo para él el tema de nuestras comunidades. Entonces, pues hay que seguirle apoyando mientras podamos a este gran municipio de Péjamo. Entonces, mi compromiso es seguir trabajando, seguir trabajando, no sé cuánto va a durar la construcción de la calle, ¿táceso ya tienes fecha? ¿Municipio? ¿Cuánto va a durar la construcción de la calle? ¿Cuánto va a durar la construcción de la calle? De cuatro a cinco meses, estamos hablando para abrirlo para mayo, para mayo, para mayo, para mayo, para mayo, pues a ver si para el 10 de mayo, o que sea, inaugurado por ahí finales de mayo, para el festival del marco, ¿verdad? Pues para mayo, para mayo, estaremos aquí inaugurando esta calle, que va a ser una calle hermosa, digna de pasear, de caminarla, y vamos a estar encantados de poderlo hacer en conjunto. Vienen las obras, Goyo, por favor, no te olvides de la gente, no todos son calles, puentes, también un tema social, calentadores para nuestra gente, ahorita que está en la inflación de todo lo que da, para que se ahorren el gas, un calentador solar, los programas sociales, la tarjeta rosa, huye para las mujeres de Péngamo, es un compromiso, me lo han pedido mucho, y quiero que venga la tarjeta rosa a Péngamo, y que les traigan, ¿cuándo arrancas con todo con la tarjeta? Ya estamos ahorita, todos los estados, estamos ya en Orlando, y ya para quién le ha salido a la gente. Pues te encargo mucho que no te olvides de Péngamo, por favor, por favor. Gracias. 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 Gracias.